Mamá de Galamontes se lanza contra La Mole, se burla de la cancelación de su show. Crista Montes, madre de la concursante Galamontes de la casa más famosa de México, lanzó un contundente mensaje dirigido a Iván, mejor conocido como La Mole. Esto a través de redes sociales. En el video publicado, Crista Montes defendió a su hija de los comentarios emitidos por el comediante y aprovechó la oportunidad para burlarse de la reciente cancelación del show de La Mole en Ciudad de México. El reality show ha generado una ola de reacciones no solo entre los participantes, sino también entre sus amigos y familiares, quienes han tomado protagonismo en las redes sociales. Crista Montes no ha sido la excepción y en más de una ocasión ha utilizado estas plataformas para expresar su apoyo incondicional a su hija, quien ha sido objeto de muchas críticas. El mensaje de Crista Montes surge a raíz de los comentarios que La Mole hizo sobre Galamontes durante un show que ofreció en Aguascalientes, donde se refirió de manera despectiva a la altura de la actriz. Hasta ese momento, la madre de Galamontes no había respondido públicamente a estos comentarios, pero la reciente cancelación del show Hermanos de Leche en un evento en Ciudad de México fue el detonante para que Crista Montes reaccionara. En el video, Crista Montes no solo defiende a su hija, sino que también arremete contra el comediante de manera sarcástica, criticando su físico y burlándose de su situación profesional. Me he enterado que el influencer La Mole, que tiene cara de pambazo, ha criticado la altura de Galamontes cuando no sabe que una bella dama es alta y estilizada, señaló Crista Montes en un tono irónico. La madre de la actriz continuó su mensaje haciendo referencia a un dicho popular. Hay un dicho que dice, te quedó grande la yegua, lo que quiere decir que Gala es mucha mujer para ti, o más bien, tú eres un hombrecito. Expresó Crista Montes en un claro ataque a la virilidad del comediante. Finalmente, Crista Montes aprovechó el video para hacer una burla sobre los problemas recientes de La Mole con una marca de refrescos que decidió no renovarle su contrato. Esto tras la cancelación de su show en la capital mexicana. Ahora sí puedes decir, es la mamá de Gala Montes la que lo anda pregonando, cara de pambazo. Concluyó Crista Montes. Este incidente es solo el último de una serie de problemáticas en torno al reality que ha generado una gran cantidad de comentarios dentro y fuera de las pantallas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la manera en que Crista Montes defendió a su hija Gala Montes? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y en todas partes, ponte exa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!